Darte de ti, suerte para mí, si no es para mí, será para ti. Darte de ti, darte de ti, suerte para mí, si no es para mí, será para ti. Darte de ti, darte de ti, suerte para mí, si no es para mí, será para ti. Nosotros estuvimos hoy trabajando con la gente de Educación Primaria, Inicial, Instituto de Formación Docente en la taller de Desenjaular el Juego, Juegos y Canciones Tradicionales de la Nuestra América que ya desde el año 2003 venimos realizando este taller de capacitación que tiene un desenlace en un libro con un CD que está por aquí que es un material de recopilación de muchos juegos de Latinoamérica que tienen un complemento todo musical, eso que es nuestra búsqueda Hace ya bastantes años, ya en 2003 que venimos dando las capacitaciones y el libro fue editado en 2008, con esfuerzo somos editores independientes pero la verdad que con mucho apoyo de toda la gente del interior del país porque estuvimos por varios lugares, estuvimos en Córdoba, en Rosario estuvimos también un par de veces en el sur, todo el sur de la Argentina, Bariloche, Trelew, Puerto Mari y bueno la verdad que nos sorprende, va llegando y es como una inyección de alegría y de volver a jugar, un poco la idea es primero promover el juego tradicional que es muy rico en cuanto a tradición, a culturas, a costumbres, música de cada región y después que nosotros seamos un puente para que le llegue esto a los chicos que es nuestro objetivo, que llegue a ellos, no se pierda fundamentalmente con todo el tema de internet, la televisión, los celulares, van voletados en todo eso y se pierda un poco el tema del juego Claro, y ustedes se dedican a esto, digamos, a brindar este tipo de capacitaciones fundamentalmente para docentes o estudiantes de los institutos de profesorado Sí, nosotros somos docentes de música en la sala de conservatorio de San Martín y trabajamos en capacitación ya hace muchos años y estamos especializadas en el tema del juego tradicional, la música folclórica de Argentina y Latinoamérica Muy bien, y la jornada de hoy fue la primera vez y que tuvieron la posibilidad de venir a San Carlos y editar esta taller acá Sí, hoy fue, vinimos con GPS, llegamos bastante bien ¿De dónde son, disculpe? Y de San Martín, de Ibra, Buenos Aires Bien La verdad que muy bien, llegamos sin ningún problema y nos encantó la talidez de la gente como siempre la gente de Inferior, siempre nos tratan muy bien siempre con ganas de aprender cosas somos muy bien recibidas en todos lados acá en San Carlos también fue la primera vez y realmente tenemos ganas de volver y ellos también quieren que volvamos, por suerte quedaron muy entusiasmados así que estamos muy contentos de estar acá en San Carlos nos gustó mucho Y bueno, hoy el taller obviamente con algunas actividades como por ejemplo, ¿de qué tipo? como para contarle a los televidentes y bueno, hemos hecho unas rondas tradicionales podemos cantar algunas actividades Sí, cómo no A la rueda de la batata comeremos ensalada como comen los señores, carajitas y limones arrope, 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 sentadito me quedé Esa es una canción tradicional que sirve justamente para que los chicos se aplaquen y se sientan cuando después de una actividad si vos querés charlar con ellos y contármelo su cuerpo o sea, se sienten, se va a placer ¿no?